La Capoeira Colaboré con los actores explicándoles cuáles eran los métodos militares de la época Coreografiamos la pelea hasta el momento de realizarla y supervisamos que los actores a la hora de hacerla la hagan tal cual como inicialmente estaba pensado ¿Cuál trofeo? ¿Qué sos? ¿Qué sos ahí? ¿Tienes patada? ¡Vos vas! Está como muy coreografiado Soltar el cuerpo, no estar tan rígido estar más en contacto con la tierra una lucha más de animal, más instintiva Es un proceso largo, se ensaya mucho tiempo Uno Dos Lleva para atrás Lleva para atrás Lleva para atrás Ahora voy con el corte ahí Busca la base Busca la base Busca la base Chinga Vuelve Pate Abajo Eso Muy bien Bien, bien Muy bien Eso En la previa uno trata de que no se lastimen Estoy jugueteando No, no estoy jugueteando Lo quiero quitar en medio que me deja de perseguir, ¿no? Claro Bueno, ahora voy yo Y te sorprendo Mirá, yo llego Tinga Que genere la impresión de que esa gente se está lastimando Y como la propuesta de la película también es reivindicar también todo lo que es el indio, lo negro, lo afro Por ese lado es sumamente importante que exista la capoeira Por esto que te conté de Cancina, conocí a la técnica también Si lo que era un poco más riesgoso por ahí era poner a un actor con formación más clásica de teatro Gente que por ahí no está acostumbrada a agarrar una espada o un cuchillo o un palo o lo que fuera Y que esté enfrentado a otro tipo Estoy como diciendo, tácate Bueno, ahora sí, ¿no? Y después sí, opa Estaría bueno que coincida con tu tirada también, ¿no? Que coincida con tu, por lo menos una magia al pecho para que coincida Entonces hacerlos entender que es un juego Consultamos y vimos que uno, gran parte de los esclavos que Uruguay tenía venían de Brasil En particular lo que se cree de Ancina es que Ancina había venido de Brasil Que la capoeira existía aquí en Brasil hace ya 200 años Que la usaban los esclavos como rito y como pelea Entonces Ancina podía perfectamente ser un gran capoeirista Mientras que Larra actúa como un soldado, un militar español Con posiciones altas en las cuales trata de hacer movimientos rápidos Minimizando la posibilidad de que el enemigo pueda a su vez atacarlo El puñal es corto, con lo cual hay que acercarse mucho Pero al mismo tiempo hay que evitar que el otro lo ataque Con lo cual, él avanza rápido y retrocede rápido Con movimientos rápidos también del brazo Ancina, que además no quiere herir a Larra Sino que quiere desarmarlo Usa la capoeira O sea, un tipo de lucha que casi parece una danza En la cual se coloca en posiciones bajas Para evitar que el otro lo pueda atacar con facilidad El negro, y también por todo un tema de la esclavitud Y de la sumisión que generó después la esclavitud Adopta esa postura de gueto De estar más al ras del piso De ser más servicial Pero también de desconfiado Y también de agazapado como un animal Y ojo a la hora del peligro como contesta Y básicamente desconcentra al enemigo En cuanto lo derriba con patadas Que le sacan el centro de gravedad Y lo tiran La cabeza, la patada Se usaba mucho, ¿no? Porque los negros también tenían grilletes Entonces tenían pocas armas, ¿no? Como para defenderse Y se defendían demasiado con su cuerpo, ¿no? Mientras que Paranzina es el cuerpo Él lucha con su cuerpo y lo enfrenta Para Larra, lo esencial es el puñal Es también un elemento que es también de prestigio Actuar en forma eficaz Con un arma tan pequeña como era el puñal Se convierte en una muestra de destreza Por parte de la persona Y de valor personal Tradición, lucha, resistencia, religión, teatro, cultura, danza Su expresión corporal Se podría decir que es todo lo que la boca come Como dice un viejo mestre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!